Dicen que allá en Colombia se baila la cumbia y yo quiero ya bailarlo Por la voluntad de esta cumbia que es sabrosa que se va y me suena que me gusta que se goza Esta negra es cumbia, cumbia Miren como se menea mamá La colombiana, como mueve la cintura La colombiana, pasito pa' ver aquí pa' allá La colombiana, no se mía lo bailar La colombiana, no se mía lo bailar La colombiana, ya lo goza La colombiana, pasito pa' La colombiana, pasito pa' allá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.